Hola, en esta ocasión te traigo un postre esfera exquisito hecho de cajeta con solo tres ingredientes que es fantástica, que no tiene cantidades y muy fácil de preparar. Y a continuación vamos con ellos, y tengo cajeta integral al cual la hice ayer, vean que exquisita nos quedó, bueno me quedó deliciosa, tengo galletas de avena también, que yo las hice, y tengo almendras molidas, y a continuación vamos con nuestro paso a paso. Y bien, y para moler nuestras galletas de avena, vamos a meterlas a la licuadora, y nos la llevamos a licuar. Y bien, vamos a gocear las galletas, todas nuestras galletitas. Son tan fáciles y deliciosas y económicas, vamos a agregarle a nuestra cajeta, cantidad necesaria para hacer una masa, formar una masita. Y con las manos muy limpias, vamos a formar nuestra masa. Y muy bien, le voy a poner un poco de almendras, molidas, y con mis manos limpias, lavadas y secas, vamos a mezclar nuestras almendras con nuestra masa deliciosa. Y ya estamos amasando un poco. Vamos a hacer nuestras esferas, más o menos del mismo tamaño. Son súper deliciosas, súper finas, tienen un sabor excelente. Algunas las vamos a forrar con almendras molidas, y otras las vamos a dejar al natural. Y así, hasta terminar. A las naturales, perfectamente las podemos rellenar, sin ningún problema. Y cerramos. Y cerramos. A las naturales, puedes agregar un aranda no deshidratado, para que se vean más ricas y coquetas, y deliciosas. Y vean que maravillosas quedaron, deliciosas, y vamos a probar. Mmm, cremosas y exquisitas. Ahí sabe el relleno. Y yo soy Gaby Lai, espero que sigas viendo mis videos, te suscribas a mi canal, para que disfrutes de estas recetas sencillas, fáciles, y súper saludables. Hasta pronto. Y gracias. Y te veo en el siguiente video. Y felicidad del amor y la amistad. Gracias. 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 Gracias.